El día de hoy finaliza el ciclo escolar 17-18, precisamente con esa situación, la entrega de calificaciones a padres de familia, así como listas de materiales para el próximo ciclo escolar. Y pues nosotros ya listos para iniciar. Todavía no terminamos, pero ya estamos listos esperando el siguiente ciclo. Como se dice, son cuotas voluntarias. No se puede ni obligar ni condicionar al padre de familia a que las pague y a través de ello entregar documentos. Absolutamente no. Los padres de familia tienen todo el derecho de ir el día de hoy a recoger los documentos de cada uno de sus hijos, entrega de calificaciones, y no deben ser condicionados al pago de alguna cuota o de algo que haya quedado pendiente. Ok, las escuelas que manejaron un calendario de 185 días salieron desde el 25 de junio. El día de hoy salen las escuelas que trabajaron un calendario de 195 días. Los alumnos regresan a clases el próximo ciclo escolar, el 20 de agosto. Sin embargo, los maestros regresamos a partir del primero, supervisores, y el 6 de agosto todos los maestros de grupo, junto con supervisores, jefes de sector, para pues capacitación a lo que viene del nuevo modelo educativo, a tomar acuerdos en consejo técnico escolar y pues a prepararnos al 100% para el inicio del ciclo escolar. Ahorita los maestros estamos tomando cursos en línea, cursos presenciales, para conocer a fondo lo que viene a ser el nuevo modelo educativo. Y de igual manera, al inicio del ciclo escolar, viene una semana, son dos semanas previas al inicio. Una semana vamos a estar centrados en lo que es el nuevo modelo educativo.